¿Qué tal chicos? Aquí Raider con un nuevo video, espero que estén muy muy bien y gracias a todos ustedes por hacer que este día llegue y vamos allá. Pues chicos, estamos por fin en el especial 100 suscriptores, que la verdad muchos van a decir Raider, por el amor de Dios, tienes 100 suscriptores únicamente. ¿Qué rayos te sucede? Pues ya saben, no me gustan mucho las imitaciones de los demás youtubers ni demás. Entonces pues decidí hacer un especial 100 suscriptores, que bueno, al día de hoy creo que somos como 132 suscriptores, 130 por ahí más o menos vamos. Pero todo gracias a ustedes, la verdad es que muchas gracias por ese apoyo que he tenido de ustedes, esos likes, esas reproducciones, esas suscripciones y pues todo el apoyo que he recibido de ustedes. Muchas gracias igualmente por jugar conmigo esos días sábados, bueno en estos pequeños días sábados que he tenido, que pues han unido a mis partidas, que han estado por ahí divirtiéndose conmigo. Como les he dicho, pues todo lo que yo vaya a jugar va a ser grabado para subir aquí al canal. Entonces pues muchas gracias por todo esto chicos y más que nada igualmente les iba a comentar, antes de iniciar en todo esto, que por ahí una disculpa por esta semana que a lo mejor no voy a subir muchos videos. Porque la verdad es que no grabé muchos, me parece que como 6 nada más grabé para la semana, entonces no voy a subir muchos en esta semana. Pero espero la próxima ya tenerles súper mejores y muy buenos videos, ¿vale chicos? Igualmente una disculpa a todos aquellos que querían unirse a mis partidas, pero lamentablemente creo que me obsesioné mucho con un solo juego. Y no lo hice, entonces voy a tratar de que la próxima vez salga súper bien y súper mejor para que nos vaya muy bien a todos nosotros. Igualmente a ustedes chicos que se diviertan jugando conmigo un rato y se desestresen por ahí matando a muchos tipos y demás, ¿vale? Pues igualmente les voy a comentar esta parte que como ya ven la voy a grabar así y pues todo lo de alrededor que les voy a mostrar lo voy a grabar con mi celular. Por ahí disculpen la baja calidad que voy a tener y demás, pero pues mi celular no tiene mucha calidad que digamos. Entonces primero voy a grabar todo lo de alrededor con mi celular y ya de nuevo entraremos con la cámara que ya saben es la Logitech. Para enseñarles más detalladamente lo que tengo aquí, todo como grabo, todo como tengo instalado aquí. Y bueno, My Gaming Setup chicos, vamos allá. Pues chicos estamos de regreso aquí con My Gaming Setup y vamos a continuar. De primera entrada para que conozcan mi habitación, pues aquí una puerta blanca y muy diferente a todas las demás que como ya saben pues son de madera. La mía no, porque yo soy pobre, soy de gente, soy pobre de familia numerosa. Entonces tengo una puerta de aluminio como pueden verla ahí de color blanco. De primera entrada chicos, pues bueno aquí tenemos el escritorio en la parte izquierda de la habitación, aquí luego luego entrando. Por ahí como pueden ver tengo mi escáner, por ahí los controles de mi Xbox, por ahí un burrito mío que me regaló mi novia que en vez de burro parece vaca o no sé qué rey os parezca. Pero pues ahí está, por ahí una foto de mí con mi novia que no quiero insultos chicos porque si no los voy a bloquear. Y bueno por ahí unas cremillas que son para los barros así de ¡Ah! Raider, tus barros. Entonces como pueden ver chicos, de este lado aquí en la parte de enfrente, luego luego entrando. Tenemos mi cama, bueno más bien la litera de mi cama, que es donde duermo yo y mi hermano. Que muchos ya conocerán a mi hermano y para aquellos que no, pues ahí abajo en la descripción dejaré un gameplay en el cual grabo un video por ahí con mi hermano para que lo conozcan. Vale chicos, por aquí tengo un Jesús por ahí roto que se nos cayó un día y pues se rompió. Está algo grande como pueden ver, pues más o menos a esta altura, por ahí más o menos. Entonces, como pueden ver pues aquí están las ventanas, ahí se alcanza a ver toda la parte. A ver déjenme, no, no puedo abrir pero bueno, por ahí se alcanza a ver algunas cosillas y demás. Como pueden ver pues aquí tengo la cama de mi abuela que la verdad pues ya saben se está quedando conmigo. Porque no hay quien la cuide, entonces la verdad me agrada mucho que esté aquí. Me platica muchas cosas, me divierte y demás ¿no? Como pueden ver chicos aquí está la parte de la grabación, aquí está la parte del escritorio. Ahí la silla que la verdad esa silla es de mi hermano donde graba, más bien donde toca la batería es de la batería de mi hermano. Pero bueno, está muy cómoda esa silla y me encanta. Como pueden ver chicos aquí en la parte de la pared tenemos un Cristo, la verdad muy padre. Ese Cristo tiene aproximadamente unos 15 años o 16 años, casi lo tengo desde que nací más o menos. O no, como 5 años después de que nací porque pues para aquellas que no sepan tengo 20 y demás. Entonces como ven ahí el apagador, aquí tengo mi calendario ahí con todas mis cosillas organizadas. De que tengo exámenes, de que tengo laboratorio, de los días que van pasando y demás. Por ahí un cuadro muy padre de unos caballos que me regaló mi abuelo, la verdad recuerda mucho este cuadro a mi abuelo. Pero bueno, para no entrar a cosas cursis continuamos chicos. Por ahí tengo otros dos cuadros, aquí otro cuadro. Por ahí tengo un cuadro de mi diploma de la primaria, de cuando sacaba puro 10 y no grababa videos, no era youtuber. Este, por ahí una bocina que no sé qué rayos hace colgada ahí. Pero bueno chicos, como pueden ver ahí están mis útiles, mi mochila. Y aquí tengo el cargador de la laptop, que no sé qué rayos hace aquí. Por aquí tengo unos Disman, una carpeta de mis estudios, de mi escuela. Por ahí igual unos libros, por ahí un libro de matemáticas como pueden ver. Matemáticas simplificadas, que vean el grosor de este libro. Estos son las matemáticas simplificadas. Un cotonete que no sé qué es ahí, déjenlo tiro. Este, no sé qué rayos sean estas matemáticas simplificadas. Pero vean el grosor de este libro chicos, esto es enorme. Pero bueno, vamos a continuar. Por ahí mi ropero todo feo, todo asqueroso, todo horrible. Pero pues todo, ese ropero igualmente tiene una gran historia. Pero bueno, continuamos aquí chicos. Por aquí tengo, como ven ahí está el monitor con el que grabo. Por ahí está la cámara web. La segunda cámara web, la primera, esta es la primera, esta es la primera cámara web. Voy a mostrarles aquí, esta es la primera y esta es la segunda, que es la que compré ya en estos últimos días. Por aquí los audífonos de mi hermano. Y por aquí tengo el teclado, aquí está el mouse de la computadora, esta de escritorio. Y aquí está el otro mouse que es de esta laptop, ¿vale chicos? Por ahí tengo la capturadora que no se alcanza a ver. Ahorita se los voy a mostrar más adelante, no se preocupen. Esta es una pequeña entrada y bueno, por aquí unos papelillos que ahorita al final del video les voy a mostrar. Les voy a mandar unos saludos a varios de ustedes. Por aquí el micrófono, el esteren con el que grabo. De hecho el primer audio de ahorita lo grabé con este micrófono chicos. Entonces, por ahí el micrófono. Por ahí unos tres cajones que tiene el escritorio. Ahí abajo pueden ver que está el regulador con muchos cables. Ahí la bolsa de esteren de cuando compré el micrófono, que no tengo idea de por qué. Este micrófonito, esta cosita, me la dieron con esa bolsísima. O sea, esta bolsa es enorme chicos. Vean, vean, o sea, voy a sacarla tantito. O sea, vean esta bolsota para nada más este micrófono. O sea, vean, espero que se alcance a comparar ahí. O sea, vean la bolsota para este micrófono. Pero bueno, ahí tengo las cajas de lo que he comprado, de la capturadora, de la cámara web. Por ahí de otros cables que he comprado para hacer los videos y demás. Y bueno chicos, por aquí un baloncillo que igualmente me lo regaló mi novia. La verdad está muy padre, me encanta este balón. Es como mi vida, no es cierto tampoco, pero me gusta mucho. Vean, es del tamaño de mi mano, me encanta este baloncito. Le amo a mi novia y me encanta mucho. Entonces, más que nada esto chicos, como les digo, por ahí se ve la foto de mi novia. Mi escáner, la laptop de mi hermano que es con la que grabo los gameplays. Que muchas gracias a él porque me la presta. Y sin él no sabría qué hacer. Sin ella más bien no sabría qué hacer. Y sin él también. Entonces, por aquí pues todo lo demás chicos. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más. Por aquí tengo unas estampillas por ahí de... No sé quién sea este tipo, dejen ver. Es San Isidro. Por ahí una tarjeta de San Isidro. Por ahí mi foto. A ver si alcanza a ver. No, está muy blanco esto porque tiene el flash y demás. Pero bueno, por ahí una hamburguesa de las Kangri Burgers. Como ven mi computador es Emma Chines. Ahí pueden verla, Emma Chines. Tiene dos entradas para DVD. Aquí está una. Aquí está una. Y aquí está la otra. Pero aquí tienes que ponerle otro DVD. Pero pues no se lo he puesto. Pero tiene dos entradas chicos, dos. Entonces, como pueden ver ahí está el monitor. Y bueno, para que entremos más a fondo a esto. Vamos a la parte siguiente del Gaming Setup. Espero les guste chicos. Y vamos allá. Pues bueno chicos, espero que esta primera parte les haya gustado mucho. Vamos a entrar a la tercera parte me parece. Y última parte. Espero que les guste mucho. Espero que se la estén pasando súper bien. Y que les agrade mucho este video. Espero que me apoyen y compartan todos los videos que están viendo aquí actualmente en el canal. Para que lleguemos a hacer más. Para que después más adelante haya un especial mil suscriptores. Después haya un diez mil suscriptores. Un cincuenta mil suscriptores. Un cien mil suscriptores. Un cincuenta mil suscriptores. Y un millón de suscriptores chicos. Espero que todo esto se pueda realizar. Gracias a ustedes. E igualmente al apoyo que me den. Pues bueno chicos. Vamos a entrar a la tercera parte. Tercera y última parte. Para entrar más a fondo a lo que tenemos aquí. Para que vean más claramente y detalladamente. Con esta hermosa cámara que es. Y respetos para esa cámara. Para Logitech. Se sacó un super mega diez en esta cámara. En serio chicos. Se las recomiendo mucho. Y bueno. Vamos allá. Pues bueno chicos. Como ven. Estamos aquí de vuelta. Y espero. No se vaya a mover mucho. Que la verdad estoy grabando esto. Pero bueno. Espero que se escuche igualmente bien mi voz. Que estoy cargando. Si supieran como estoy en ese momento. Estoy cargando la cámara web. Y el micrófono a la vez. Para que todo se escuche perfectamente bien. Y se vea super genial. Como pueden ver chicos. Pues bueno. Ya les había mostrado por ahí mis controles. Pero aquí se los voy a mostrar un poco más a fondo. Por ahí la foto de mi nave igualmente. Por ahí las cremas. Ahí está. Esto que. En donde están mis controles. Eso que se puede ver ahí. Sobre donde están mis controles. Es la impresora aquí de la. Con la que imprimo todas las cosas y demás. Pero bueno. Aquí como pueden ver chicos. Tenemos la laptop de mi hermano. Un poco muy desgastada. Como pueden darse cuenta chicos. Y pues con algo de polvo. Pero bueno. Aquí tenemos el cable. Que es el adaptador de la capturadora. Que como pueden ver. Ahí tenemos la capturadora. Ahí está. Y se alcanza a ver. Ahí tenemos el cable HDMI. Que es el que conecta al Xbox 360. Por aquí unas bocinas. Que igualmente disculpen todo eso que tiene tierra. La verdad no esperaba que. Llegar a haber tanta tierra en este momento. Pero pues. Es lo que hay. Vale chicos. Igualmente como pueden ver ahí abajo. Tengo unos cascos que son. Creo que de negrito me parece. Hay una tortuguita. Que me regaló mi novia igualmente. Como pueden ver aquí. Tengo el teclado de mi computadora. Por ahí. Creo que con esta cámara web. Se ve un poco más claro todo. Pero bueno. Espero les guste igualmente chicos. Como pueden ver. Ahí tengo el mouse. Una disculpa por ese cable. Que la verdad es de la cámara. Porque como les digo. Traigo la cámara. Porque estoy grabando con ella. Y para que se vea. Super genial. Vale chicos. Por ahí como pueden ver. Ahí estoy yo. Ahí está mi foto. Ahí se alcanza a ver. Me voy a acercarlo. Ahí está enfocado. Ahí estoy yo bien guapo. Ay chiquito. Ahí mi novia. Que no quiere insultos chicos. Espero que. No haya insultos de mi novia. Por ahí mi novia. Se llama Yoselin. Para que no lo sepa. Por ahí algunas tarjetillas. De algunos santos. Que la verdad. Soy. No es que sea creyente. Bueno. Si soy creyente de todo. Pero. No estoy enfocado a un solo santo. Y demás. Vale chicos. Por ahí como pueden ver. Mi hermano. Ahí la mitad de la cara de mi hermano. Porque la verdad. Es que la foto está muy metida. Ahí a la computadora. Y demás. Como ven ahí. Mi computadora. Emma Chines. Por ahí. Todas las entradas que tiene. Como ven llenas de polvo. Por ahí tienen. Por entrada micro SD. Por ahí entrada XD. Que no sé. Qué rayos de idea. Es esa entrada. Pero bueno. Por ahí. Mini USB. Creo. No. Pro. Por ahí. SD. Y demás. Por aquí. Los cables. Las entradas USB. Por aquí. Para el micrófono. Y para los audífonos. Por ahí. El botón de la computadora. Que se enciende en color verde. La verdad. Es lo que más me encanta de esto. Creo que se van a ver. Por ahí el reflejo. O sea. Vean la cámara chicos. Como la traigo cargando. Y aquí traigo el micrófono. O sea. El micrófono. La traigo cargando. Junto con la cámara. Pero bueno. Como ven. Ahí estoy grabando chicos. Ahí se ve lo que estoy grabando. Aquí tenemos la primera cámara web. Que es la que tenía. Para grabar en Skype. Y demás. Para que. Me comunicara con mi chica. Por ahí en Skype. Y demás. Aquí tenemos los audífonos chicos. De mi hermano. Que ya saben. Que son los con los que he grabado. Y demás. Que la verdad. Me gustan mucho. Y el sonido. Y el sonido se escucha perfectamente. Genial. De este lado chicos. A ver. Espero que se vea súper bien. Tenemos por ahí. Déjenme. Déjenme ver esto. Porque la verdad es que no. No se ve. Ok. Creo que ahí se ve perfectamente bien chicos. Voy a tratar de ver esto únicamente con la cámara. Pero bueno. Como pueden ver ahí chicos. Hay una luz azul. Que la verdad es que es el cable. Que tiene varias entradas USB. Para que se vea súper genial. Para que se vea. Perdón. Para tener un poquillo más de entradas de USB. Y bueno. Voy a acercar tantito esto con la cámara. Como pueden ver pues. Voy a poner mejor la linterna. A ver mi celular. Para que ustedes lo vean súper genial. Porque si no. Ok. Ahí ya se ve un poco más chicos. Como pueden ver. Pues son las entradas de la parte de atrás. Ahí tengo el Xbox. En la parte de abajo. Que se me olvidó enseñarles. Se me olvidó mostrarles. Pero como pueden ver. Bueno. Ahí está la entrada de. Del Xbox. Bueno. A ver. Voy a tratar de poner esto aquí. Que es que. Es que chicos. No. Esto es. Esto es complicado. Disculpenme un segundo. Ya regreso. Ok chicos. Ya. Ya estoy aquí. Entonces. Como pueden ver. Bueno. Aquí les voy a mostrar. Voy a meter por ahí mi mano. Aquí tengo este cable. Que la verdad es de. Voy a poner así. Es de la entrada de la capturadora. Que como ya saben. Pues esto va a la parte de acá abajo. Del monitor. Y es como grabo los videos. Vale chicos. Por aquí tengo este cable. De aquí. Dios. Donde está. Que no lo. Ok. Es este chicos. Este cable. Que es el del audio. La verdad es que es. Está muy padre. Como pueden ver. Pues ahí tengo. Las entradas de audio. Aquí. Que no alcanzo. Aquí tengo las entradas de audio chicos. Aquí abajo de este mismo cable. De este. Tengo el HDMI. Que ahí. Este que estoy tocando medio azul. Que se alcanza a ver. Es el cable HDMI. El cual pues conecta al. A la capturadora. Que como pueden ver. Igual acá está la capturadora. Aquí está. Este es el cable HDMI. Que está conectado al Xbox. De este lado. Por ahí se alcanza a ver. Igual la capturadora. Esta es la hermosa. Que hace todo. Lo posible. Todo lo que está haciendo chicos. Es gracias a esta hermosa capturadora. Como pueden verla aquí. Como pueden verla ahí al fondo. Y bueno chicos. Que más. Por ahí como les digo. Este conector de aquí. Este que se alcanza a ver. Espero que este. Dios. Este de acá. Ese azul. Ese que tiene una luz encendida chicos. Es de varios conectores de USB. Para que no tenga únicamente uno. Si no varios. Y demás. Vale chicos. Como pueden ver. Pues ahí tengo. Este cable azul. Es del internet. Y bueno. Vamos a las entradas. De la parte de la computadora. La verdad. Como les digo. Perdón. Voy a regresar a la cámara. Aquí tengo el Xbox chicos. Como pueden darse cuenta. Déjenme. Quito tantito el zoom. A esto. Para que se vea genial. Ok. Ahí está chicos. Como pueden ver. Pues ahí está el Xbox. Abajo del monitor. Ahí pueden ver el monitor. Aquí me pueden ver. Como estoy grabando. Hola chicos. ¿Qué tal? Aquí traigo el micrófono. O sea chicos. Vean. Estoy así con el micrófono. Junto con la cámara. Y el micrófono así. Para que ustedes puedan. Escuchar muy bien mi voz. Y no se vaya. Distorsionando todo esto. Como ven. Pues les digo. Ahí está mi Xbox 360. Muy padre. Ahí. Xbox 360. Y al ver si alcanza a enfocar. Por ahí un poquillo. Que no enfoca. Me cago en todo. Ok. Ahí está. Xbox 360. Super hermoso. Vale chicos. Entonces ahí. Aquí debería de tener una entrada. Que pues le apretarías. Y se iría hacia adelante y hacia atrás. Pero se la quité. Porque me molestaba mucho. Para conectar algunas cosillas de USB y demás. Este cable que ven aquí chicos. Es un adaptador. Como pueden ver. Estos cables verdes. Son los que les mostré hace rato. En la parte de ahí atrás del Xbox. Para que se escuche el audio. Entonces por aquí tengo estos dos coples. Que se conectan a estos dos. Y aquí tengo una salida. Ay Dios mío. Perdónenme. Tengo una salida 3.5 milímetros. A ver si se alcanza a enfocar ahí. Ok. Ahí está chicos. 3.5 milímetros. Para que de aquí. Y lo conecte al estéreo. A las bocinas. Que pues son estas. Estas bocinas. O a cualquier equipo de audio. Igualmente si quiero meterle aquí los audífonos. Pues yo el audio del juego. Todo el audio del juego. Absolutamente lo escucho. En los auriculares. O en. Si en los audífonos pues. Entonces vamos a la parte de atrás. Chicos. De la computadora. Entonces como ven chicos. Mi computadora. Aún tiene las entradas de. USB mouse. Y de teclado. Como pueden verlas. Voy a tratar de. Aquí hacer unas cosas chicas. Como pueden ver. Esta es la del teclado. Y este es el del mouse. Estas cosas verdes. Que la verdad. Ya tiene mucho que no se usan. Pero pues ya te voy a ir usando. Este es el cable de corriente chicos. Aquí tengo el cable. Para conectarlo a la computadora. Que pues es el de. El VGA. Cable VGA. Por aquí tengo muchos conectores USB. A ver si los puedo pasar para acá la cámara chicos. Como pueden ver. Todos los cables. Todos mis conectores USB. Están repletamente llenos chicos. La verdad es que bueno. Voy a hacer. Tratar de hacer para acá la cámara. Ahí está. Como pueden ver ahí al fondo. Ven un cable verde. Les voy a mostrar. Ahí se alcanza a ver. Ese cable verde. Es el cable del audio. Con el cual están conectadas las bocinas. Por ahí se alcanza a ver un cable rosa. A ver. Dejen. Ok. Ese cable rosa. Es el del micrófono. Con el que estoy grabando en este momento. El cable azul. Es el cable del internet. Ese cable gris. Que alcanzan a ver ahí. Es el cable de la impresora. Como ya les comenté. En el principio del video. Pues es mi impresora. La que tengo por ahí. Ese cable negro. Que tiene por ahí una bolita. Más salida. Es el cable de la cámara Logitech. Que es con la que estoy grabando en este momento. Por aquí estos cables de acá arriba. Este de aquí. Es de esa cosa que se ilumina azul. Que son los de. Para varios USB. Y ese otro. Ese otra conexión. Es de la cámara. Con la primera camarita. La de esta camarita. Esa camarita chicos. Es el USB ese. Entonces. Pues aquí está chicos. Todo mi desmadre de cables. Aquí o sea. Como pueden ver. Vean todo lo que hay atrás de esto. Todo ese desmadre de cables. Es lo que hay aquí. En mi. Escritorio. Todo eso. Todo eso. Y bueno. O sea. Por enfrente se ve bien. Por enfrente. Perdón. Se ve bien. Como pueden ver. Pues ahí. No muchos cables. Ni nada de más. Pero. Por la parte de atrás. Pues todo el relajo de cables. ¿No? Voy a. Terminar aquí esto. Para no alargarles mucho el video. Y pues. Espero que les haya gustado. Permiten. Déjenme. Cambio esto para acá. Pues bueno chicos. Aquí hemos terminado. El especial. 100 suscriptores. Que la verdad. Muy largo. Creo que es super mega. Ultra. Re contra. Archie. Enemí. Largo. La verdad es que me gustó mucho mostrarles todo esto. Espero que se den una idea más o menos de lo que tengo. Y la verdad es que faltó más. Faltó muchísimo más. Pero bueno. Esto ya se los iré mostrando más adelante. Ya les iré mostrando las modificaciones que vaya haciendo. De este primer set up de 100 suscriptores. A el que vaya a ser tal vez en el mil suscriptores. O en el un millón de suscriptores. Si es que llegamos a un millón de suscriptores. Gracias a todos ustedes. Y bueno chicos. Ya por último. Voy a mandarles saludos. Como les dije. A todos aquellos que vean este video. Y no les mande saludos. Pues una disculpa. Déjenme en los comentarios. Si quieren que les mande saludos. En el próximo video. No en ningún especial. Sino en el próximo video. Ya sea de Plants contra Zombies. O de cualquier juego. No quiero alargar mucho más el video. Pero lo tengo que hacer. Porque pues voy a mandar los saludos. Entonces. Pues los saludos. Que lleguen a escuchar medio raros. No es porque así los asisten en Facebook. O así me siguen en Facebook. Y demás. Sino porque son los gamertag. De los amigos con los que juego. Con los amigos que se han unido ahí conmigo. Que han estado en las partidas. Y demás. Pero pues bueno. Un saludo para AngelM978. Para Axel1704. Para Bartolorex777. Para The Sister War. Para Ian07777. Para JSuperZJRR. Para MCDiegoL10. Para MLBLDarkool. Para PlisetteDonkey9. Para X-MenQuéHaciendo. Para Kennedy089. Para Rorot90. Para SKShooter18. Para Eric04. Para SpartanF04. Y SpartanF03. Para Rafiki. Para Cristian. Para JosueIsaicodis. Para BrandonRodriguez. Un saludo igualmente. Para CesarAndYou. Que me parece que es Bartolorex. Pero igualmente. Repito tu saludo. Para Javi. Javi Robre Rojas. Algo así. Disculpame si no lo pronuncio bien. Pero así. Javi. Javi Rojas voy a decir. Ya sabrás tú. Si eres tú. Entonces. Para. Guiones Machinimas. Para Gerardo Pérez. Para Ángel. Ángel HRBNZG. Ángel. H. Z. G. B. B. Para ti. Si sabes que es esto. Pues bueno. Un saludo para ti. Para Sianya Marquina. Para Jacqueline Lima Octuna. Para Joshua Guerra Martínez. Y pues un super gran saludo. Que me dijeron que les mandara a ustedes chicos. Para Vanessa Trejo. Y para Jonathan Trejo. Que es su amigo Ángel M. 938. Me dijo que les mandara un fuerte. Y un gran saludo. Entonces. Pues bueno chicos. Espero les haya gustado este. Especial 100 suscriptores. No olviden dejar su like. Comentar. Compartir. Más que nada. Y suscribirse aquí al canal chicos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en un siguiente video. Espero les haya encantado. Así. Super fenomenal. Nos vemos en el siguiente video. Y adiós.